¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en peligro, ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en peligro, ella me llora Una madre que por su hija implora Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí